Este es el video de osteomuscular, entonces vamos a ver qué preguntamos en el sistema osteomuscular. Nosotros cuando le hacemos la anamnesis a nuestro paciente del sistema osteomuscular, le preguntamos acerca de cómo está la movilidad de sus extremidades, si ha sentido más tieso, más rígido, ha perdido usted movilidad en las extremidades. Normalmente el paciente lo refiere, él le dice, sí doctor, vea, yo me siento que me muevo menos, vea, ya no soy capaz de alzar el brazo de tal modo, o es que no, yo estaba jugando un partido de tenis y yo ya me di cuenta que es que no soy capaz de jugar más, no soy capaz de alzar los brazos o de meterlos. Uno cuando le pregunta acerca del sistema osteomuscular, al paciente le debe preguntar qué es lo que tiene, él le debe decir con exactitud qué es lo que tiene. También le pregunta por dolor, señor, ¿le duele algún músculo, le duele alguna región del cuerpo? Todo eso es acerca del sistema osteomuscular. Le debemos preguntar por dolor en las articulaciones, especialmente también, las artralgias. Es dolor en las articulaciones, puede darse por distintos motivos, en los viejitos, en los deportistas, en los trotadores, en los maratonistas, en los tenistas, el codo. Son cosas que le debemos preguntar al paciente y que él debe referirnos. También hay una cosa que se llama el síndrome del manguito rotador. Muchas veces a las personas que están en constante movimiento con los brazos o hacen mucho esfuerzo, se pueden lesionar el manguito rotador que está compuesto por el músculo supraespinoso, por el infraespinoso, su escapular y el redondo menor y mayor. Puede presentar algún problema en uno de estos músculos y referir dolor en la abducción, aducción, rotación externa del hombro, etc. Es importante preguntar por eso. También podemos preguntar por el síndrome del túnel del carpo. Los pacientes presentan muchas veces parestesia en las manos, presentan hormigueo en las manos. Les da dificultad hacer cosas, coger objetos, les duele a la percusión. Muy, muy frecuente. Esto es una cosa muy molesta y sería bueno diagnosticarla. No solamente debemos preguntar al paciente por parestesia en la mano, sino parestesia en todo el cuerpo, por dolor en todo el cuerpo, por picazón, por picazón excesiva, ¿correcto? Son cosas que debemos preguntar. Muchas veces los pacientes llegan porque se quebraron un pie, porque se quebraron un hueso. Ellos mismos le dicen a uno que tienen el hueso quebrado. Le preguntamos acerca de sus antecedentes diagnósticos, si al paciente, digamos, le han diagnosticado osteoporosis o cosas así para nosotros tener una orientación mejor al examen físico. Con este video concluye entonces la revisión por sistemas. Hemos hablado en esta serie de videos de revisión por sistemas de cabeza, ojos, nariz, oído, cuello, pecho, pulmones, corazón, abdomen, genitulinario, femenino y masculino, osteomuscular. El sistema neurológico, me gusta a mí preguntarlo aparte, lo hago durante el examen físico. Lo que hago más que todo en la revisión por sistemas son las generalidades, donde meto algunas cosas del sistema neurológico. Aunque uno sí debe hacer la revisión por el sistema neurológico, me parece que uno la va haciendo durante el resto de sistemas y se da una gran orientación de lo que puede presentar el paciente. Luego, durante el examen físico, ya sí evaluamos cada par craneal y de pronto en los antecedentes personales le preguntamos acerca de antecedentes neurológicos que presente el paciente. Esa es la manera como yo la hago. Otros simplemente hacen un listado de preguntas del sistema neurológico y la incluyen en la revisión por sistemas. Nosotros, aunque en la historia clínica sí debemos incluir la revisión por sistemas de neurológico, yo lo que les estoy diciendo a ustedes es que no la pregunto directamente, sino que como neurológico se asocia tanto al resto del cuerpo, yo voy preguntando partes del cuerpo y lo que note que pertenece al sistema neurológico, luego lo anoto en la historia clínica. Pero bueno, esto fue revisión por sistemas. Continuamos ahora con antecedentes personales, antecedentes familiares y examen físico en los próximos videos, entonces estén muy pendientes. Espero que les haya gustado este video, dejen sus comentarios abajo y mucha suerte, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.